Ya comenzamos a recorrer aquí todas las instalaciones de la Escuela Técnica Guillermo Leman 460. Estamos en un lugar muy emblemático que sin lugar de dudas representa gran parte de estos 100 años de historia que está cumpliendo la escuela. El taller de tornería. Marcelo, un lugar con muchísima historia. Vemos estas maquinarias que representan esta larga historia, muchísimos años, que en donde también la escuela se ha ido adaptando a las transformaciones sociales. Quisiera que nos transmitas parte de la historia que seguramente vos contás y has ido adquiriendo a partir de la historia de vida de todos los que han pasado por esta institución. Sí, por supuesto. Acá decíamos tornería, el inicio fue en 1915 cuando se inauguró esta escuela. Tengamos presente que era una época en un marco histórico nacional donde el agro era un poco lo fundamental. O sea, por eso se llamó Escuela de Mecánicos Agrícolas. Estamos hablando de una gobernación de Menchaca, que era el gobernador, el doctor Menchaca, primer gobernador elegido por la ley San Peña. O sea que después, cuando cumplió la escuela, cumplió 50 años, volvió él a la escuela y dio un mensaje. O sea que ya con 89 años. Siempre ubicada en este predio que tenemos, en esta manzana de la escuela, con muchísimos cambios. Se llamó Escuela de Mecánicos Agrícolas hasta 1934. Después pasó a ser Escuela Industrial de Varones. En el 48 vuelve a cambiar de nombre, pasa a la nación, a la esfera nacional. Y es la escuela industrial número 6, escuela fábrica número 6, la que se llamaba como EFA 6. Y ahí empezó un poco más la historia más definida. Se fueron agregando talleres como electricidad, con la parte de fundición, ya desde 1923. Se cambió posteriormente, hacia 1959, cuando se crea el CONEL, como la ENET número 1. Y fue en el desarrollismo, en esa impronta que marcó la historia en cuanto a la educación técnica. Nos marcó a nosotros como escuela. Ahí empezó lo que, como la vemos hoy a la escuela, como una escuela que fue transferida a la provincia, luego de nuevo, en el año 93. Ahí cambia nuevamente el nombre, pasa a ser Escuela EET número 460, Escuela de Educación Técnica número 460. Hasta 2012, que con la nueva ley de educación, el nombre se mantiene, sigue siendo EET, se le agrega la letra P, Escuela de Educación Técnico Profesional número 460, con el nombre Guillermo Lehmann desde el año 1948. Así que, esa fue la evolución histórica, un poco, de la escuela a través del tiempo. Y han pasado todos estos años, y qué importante, ¿no?, que uno, como el rol de educador y el rol de la escuela, que siempre, por ahí nos parece que la escuela queda un poco atrasada, la escuela no se adapta a las necesidades del momento. Yo creo que, incluso recorriendo esta institución, está sumamente adaptada a los requerimientos de los jóvenes que trabajan aquí, para que también sea una oportunidad laboral para ellos. Y esta nueva ley que permitió que volvimos un poco a lo que era la escuela tradicional, la escuela técnica, con sus talleres, cosa que habíamos perdido con la ley federal, y las prácticas profesionalizantes, que son hoy, en nuestra escuela particularmente, que ya hace cuatro años, tres años, que estamos implementándolas con el nuevo régimen. Tenemos más de 46 chicos en prácticas, en 26, 27 empresas de la localidad, y no nos alcanzan más. O sea, se nos terminaron los alumnos de electromecánica, que son los más buscados, los chicos que preguntan, que la empresa ofrece su espacio como para que los chicos hagan las prácticas. Eso, juntándolo con esta nueva estructura curricular, se ha modificado la nueva impronta a la educación técnica en la provincia. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando mucho más sobre estos temas, vamos a conocer también el conjunto de carreras que aquí están contempladas. Pero Daniel, vos estás en otra área de aquí de la escuela, dialogando con el director de talleres. Contanos qué tiene él para transmitirnos a todos nosotros.